Una inversión de alrededor de 14 millones de pesos son los que ha anunciado el presidente municipal de Tecate, Edgar Darío Benítez Ruiz, para reforzar el tema de seguridad. Esta estrategia dijo consta del uso de tecnología como cámaras y drones en puntos estratégicos, así como la creación de un centro de control municipal. En una primera fase se instalarán 64 cámaras ambientales capaces de detectar armas y escenas de violencia. Además, se contará con cuatro drones con geoposicionamiento. Dentro de los beneficios y servicios que ofrecerá la instalación del nuevo modelo de seguridad tecnológico se encuentra una vigilancia 24-7. Alertas automáticas al centro de control municipal, reconocimiento facial, rastreo de vehículos, así como ayuda visual a través de drones, lo que permitirá a los elementos conocer en tiempo real los hechos delictivos que se están presentando en la ciudad y ubicar más rápido a los delincuentes. Para esto se acondicionará un espacio dentro de la comandancia municipal desde donde operará personal que será contratado para el monitoreo de las cámaras. Aquí mismo se va a instalar, vamos a una modificación de un edificio. La importancia de este sistema es que ocupa pocas manos para ser operado, a diferencia de lo que es otro tipo de modelos por las propias características del sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar y de generar alertas de manera muy autónoma. Realmente se ocupan pocas manos para ser operado, lo que se necesita básicamente son personas nada más que estén redireccionando a los elementos de la policía municipal porque el sistema hace las gestiones de manera propia con el modelo de autogestión. La implementación del sistema se prevé que se realice a la brevedad, por lo que este lunes la propuesta de modificación presupuestal será presentada ante el Cabildo y se espera que dentro de un mes se ha convocado el comité de compras para adquirir e instalar las cámaras. A decir del alcalde, el grado de efectividad de esta tecnología es del 98%. Esta estrategia, dijo, tiene como principal objetivo darle herramientas modernas a los elementos para que puedan hacer su trabajo de manera más eficiente. Yo creo que simplemente lo que estamos haciendo es darle herramientas a la policía municipal. Hoy la policía municipal no tiene acceso a ningún sistema de cámaras. Las cámaras que hay en el C4 no tenemos acceso a ellas. Lo que queremos son herramientas para que la policía municipal tenga capacidad de reacción, capacidad de respuesta, capacidad de detección e identificación. De eso se trata. La burocracia que hay detrás del sistema C4, limitado por la propia regulación, por las propias leyes, es la principal limitante para que podamos tener una capacidad de respuesta inmediata. De eso se trata el tema de que tengamos un centro de monitoreo propio. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.